Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Yo lo estoy queriendo Bueno esta es la famosa ecuación selfie Es el internacional Lo que estamos tratando de ir Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe al final del historial El comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Más rotando Más rotando Bueno filmo, vamos filmo, dale Piquito por todos lados La verdad que buenísimo Ahora vamos a tratar de caernos para este lado De punta para el lado del chileno Por ahí venimos caminando, ven Se ven las huellas Y eso, allá Laguito, allá se ve el lago frío Y el este Y estos son glaciales que van para el lado de Chile Es el pico chileno Puntiagudo o Sorno Fullejo allá Después se ve Creo que allá lejos El Villarrico o Lonquimay Y después el Lanín Lanín clarito ahí Para allá Al fondo es el lago Nahuelhuapi Más Nahuelhuapi Está el Barzo de Tristeza ahí A la izquierda del Barzo de Tristeza Se ve el capilla Y esta Está en sombra El aparezur Del pico interracial El Salvador Por una sola ascensión Que yo sepa Y aquí el lago de ahí La verdad que No sé qué Ese me parece que Tiene que ser el mallín de los chilenos Y eso Pero la verdad que no me ubico Que Ah de eso debe ser Debe ser el Fonk Eh claro Fonk y el GES Claro Y esto de allá La verdad que Tres picos para allá Eh Los tres picos De decir De No La verdad impresionante Valió Mucho la pena ¿Qué hora es? ¿Vos tenés hora? Las doce Las doce Epa Ocho horas Levantamos Salimos Empezamos a caminar A las cuatro de la mañana Ocho horas Hasta el pico Muy bien Tranqui Vienen otros tres muchachos Detrás nuestro A ver si los vemos Todavía no aparecían Tienen que venir allá Ahí están las huellas Nuestras tienen que venir para allá Acá me hundo Demasiado Para mi gusto No vaya a ser Me hundo ahí No es más sitio Entra lo que caiga Pero Claro Bueno Terminamos la filmazao Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Ya me apuran Los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe Ya el final del historial Del comienzo que tal vez Reemprenderá Si quiero Me toco el alma Pues mi carne Ya no es nada He de fusionar Mi resto Con el despertar Que se pudra Mi boca Por callar Ya lo estoy Queriendo Ya me estoy Volviendo Canción Barro Tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Donde el río secará Donde el río secará Donde el río secará Gracias por ver el video.